Ahora sí, chicos y chicas, vamos a regresar a donde estábamos. Déjenme ver por acá. Vale, aquí hay otro camino. Voy a ir para acá primero. Bueno, antes que nada me sale el Pokémon salvaje, ¿cómo no? Otro Kupchou de estos. Megagotar para que te cures a tope. Uh, ¿cómo aguanta, no? Me encanta. Esto no me sirve porque estoy atacando con Megagotar. Aguante, bueno. Estoy atacando con Megagotar y pide que Megagotar no le esté quitándole mucho daño. Ven. Pues nada, otro más. Venga, ya está. Listo, ya está. A ver qué hay por acá. Ahí está Cheren. O sea, no sé cómo es este camino. No sé cómo lo hice, pero paso. O sea, voy a seguir entrenando. Espero que no me vea Cheren. Espero que no me vea Cheren, porfa. Bueno, me sale otro Pokémon. Bueno, no pasa nada. ¡Voldor! Bueno. Bueno, voy a entrenarlo. Ya pa' qué. Además está al 40. No, no pasa nada. Robustez, sí. Avalancha. Esto no va a quitar nada. No, ni de broma. Da. Ni de broma me pagas fuerte. ¿Voldor? Nada, pa' tu casa. Te mata a los Nuffles, que es molos. Bien. Otro Pokémon salvaje. Espero que no me interrumpa Cheren desde allá. Porque hay otro del equipo Plasma. Pero, bueno. Eso será para el próximo día. Hoy vamos a entrenar en la ruta. Dijimos que hoy íbamos a entrenar. ¿Vale? Ah, pero no hay paso. Caca. Guate. Bueno, ya tengo que regresar a donde iba. O sea, tomé el camino bueno solo porque sí. Creo Gnal otra vez. Al 31. Voy con 6 mitos ahora. Al Iepar me lo tengo que entrenar también. Raya Aurora. Bueno. Esto es daño normal. Bueno, tiene bastante vida 6 mitos. ¿Pero qué? Va. Bueno, voy a bajar el ataque, pero... Vamos a tenerle Surf. Surf. Venga. Uf, que poquito le bajo. Niebla. No puedes hacer niebla. Bien. Otra niebla. Y de este Surf lo matamos. Listo. Bien. Así subimos un poquito de experiencia. Entrenamos un poquito nuestros miembros. Ahora me voy para acá, arriba. Vale. Aquí hay un objeto. Una poción máxima. Viene bien. Ay, de veras. Quiero ver por acá si hay entrenadores. Extra. Pero no, es una Pokéball. A ver qué es. Un Nether. Bueno. Ni creas. Un Gordor. Mmm. Este es perfecto para Gordorita. La verdad, para entrenarla. Venga. Venga. Corpulencia. A la vez. Se queda en chatar de ataque. Venga, psico cara. Me quedan tres. Vale. Sí que aguanta, ¿no? Bueno, hace corpulencia. Perfecto. Perfecto. Y con esta vez me queda una psico carga. Pero bueno. Voy a ver si puedo llegar con el enfermero. Cuando suba el 41 Cerperio, le doy el repartir excelencia a Self-Strike. Quizá. Vale. Tengo que rodear. Ya me di cuenta. Un Wobats. No. Estos vamos a ver porque no tienen nada de experiencia. Venga, por acá. Una pepita. Bueno, para vender. No hay nada. O sea, viene bien. No hay nada. Otro Kufchú de estos. ¿Cuánto le queda para que suba el 41? Le queda casi mitad de... Para que suba el nivel. Es para más o menos cosas chicas.